No, grandes lentes. Creo que son de mi mamá. Lucerito Mijares destrona a Ángel Aguilar con la cigarra. En juego de voces se han cantado diferentes temas que sin duda han asombrado al público como también han generado momentos más que graciosos. Atala Jiménez. Creo, creo, creo en mí. No obstante, en esta ocasión, Lucerito Mijares de 19 años sorprende a todos con sus balsetes cantando la cigarra. Una interpretación que haría con mariachi, si no parte del duelo de la semifinal, sino que en el programa, la hija del soldado del amor, demostraría que cuenta con unos balsetes que dejó sorprendido a todos, cantando finalmente el tema La Cigarra. Su interpretación fue tan espectacular que rápidamente se volvió viral, sino que en redes muchos usuarios halagaron a la joven, calificando su voz como de las mejores de las cantantes juveniles. Sino que ante tal muestra de habilidad, algunos no faltaron para mencionar que comparado con Ángel Aguilar, sin duda la superó. Sino que en comentarios se pueden leer frases como, Hermosa voz, hermosa ella. Aún sigo con la otra rolita, y ya está con la cigarra. ¡Qué hermosa voz! Lucerito Mijar es la mejor, canta mejor que Ángel Aguilar, y ella sí es mexicana. ¿Cómo vas a cantar así de precioso La Cigarra? Me tienes a tus pies, qué voz por favor, qué voz tan impresionante, y qué talentazo se carga. Y es que el video que sin duda se volvió viral, literalmente se observa como deja con la boca abierta a su padre, mientras canta aquel tema. Pues el intérprete de uno entre mil, no cabía de la emoción de ver a su pequeña cantar dicho tema, luciéndose sobre todos ante su potente voz. Sino que sin duda todos apuntaron que Lucerito es la dueña de todos los géneros, ya que sin duda le salen perfectos. ¡Gracias!